Y de un abanderado como va a ser Marcus Cooper mañana para la delegación española, con Tamara Echegoyen, por supuesto, a otro que lo fue en Río 2016, Rafa Nadal, que sin lugar a dudas está siendo un centro de las miradas de los deportistas españoles y del resto de deportistas de las otras delegaciones. Hoy ha sido el sorteo del cuadro individual y del cuadro de dobles. Pedro Follana, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas. Y no me ha gustado nada el cuadro, el lado de Rafa. Bueno, eso es lo que puede pasar cuando no eres uno de los cabezas de serie, que te puede tocar alguno. No le ha tocado de primeras porque se va a enfrentar en el debut a Fuksovic el próximo domingo, pero sí le ha tocado en la segunda ronda. Se va a enfrentar ni más ni menos si todo va como tiene que ir y si ganan su partido los dos a Nova Djokovic, al número dos del mundo, al número uno cabeza de serie aquí en París y a una de las grandes leyendas. Por tanto, ese sueño que teníamos antaño de ver una final entre Djokovic y Nadal la podemos vivir de forma anticipada en los Juegos Olímpicos en segunda ronda. No ha tenido suerte porque al margen de compartir cuadro con Djokovic por la zona alta, además también tiene a Esverev con el que se enfrentaría en todo caso en semifinales. Recordamos que ya fue el duelo de Roland Garros en la primera ronda de esta temporada y lo único positivo es que evita a Carlos Alcaraz hasta la final. Alcaraz sí ha tenido mucha más suerte porque debuta el sábado a eso de las dos y media de la tarde. Lo va a hacer ante el libanés Javip, número 275 del mundo y tiene un cuadro bastante sencillo para soñar con las medallas porque evita prácticamente ya hasta semifinales a los más importantes, como sería el caso de Medvedev y Ruz y luego ya a la final, pues eso, Djokovic, Esverev o Rafael Nadal. Y en el dobles, que es con el que soñamos también muchos ver esa medalla conjunta con Nadal y Carlos Alcaraz, van a debutar frente a los argentinos González y Molteni el sábado a las 8 de la tarde. Y esperemos que con normalidad, Yago, porque estoy en la calle, aquí en el centro de París, en el corazón de París, y te digo que esta noche ha llovido. Y han salido los paraguas y estamos a menos de 24 horas para la ceremonia inaugural en la calle, en el río Sena, y luego aquí todo el mundo ya está pendiente del estado de Rafael Nadal. Hoy no ha podido entrenar, sí lo ha hecho con absoluta normalidad Carlos Alcaraz. Nadal viene con sobrecargas importantes del esfuerzo de la semana pasada. Hoy ha decidido no cancelar el entrenamiento que tenía con Esverev. Ayer le vimos ya con una protección, con un vendaje en el muslo derecho. Y aquí todo el mundo espera, reza y cruza los dedos porque esperan que Rafael Nadal pueda estar en la pista el fin de semana. Entrenador de Rafael Nadal, Carlos Moya, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal estás tú? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Sí, 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 todo bien. ¿Y cómo está Rafa? Lo que nos tiene un pelín preocupados, ¿qué tal está él? Sí, bueno, ayer tuvo un pequeño contratiempo, por lo cual se decidió no entrenar hoy para darle tiempo para descansar y para ver qué tal se recupera. Y, bueno, viendo para mañana a ver qué tal son las sensaciones y esperemos que vaya todo bien. ¿Pero entraban los planes el parar hoy o ha sido a consecuencia de las molestias? He dicho, mejor precaución y paramos. No, no, no entraban los planes. Ayer tuvo un pequeño problema en la pierna en el entreno de la mañana, pero bueno, hizo el entreno por la mañana bastante bien. Por la tarde hicieron dobles y bastante bien, aunque ya un poco más limitado, como pudisteis ver con esa protección en la pierna. Y, bueno, se decidió que, bueno, él luego tenía molestias y se decidió que lo más, bueno, lo que tocaba era descansar, como ha hecho hoy, hacer fisioterapia, varias sesiones y, bueno, vamos a esperar a ver mañana qué tal está. El sábado, mañana es viernes, la inauguración. El sábado toca el debut de doble por la tarde con Carlos Alcaraz, que juega por la mañana y luego no juega el individual hasta el domingo. Bueno, ahí, no sé, es que te lo voy a preguntar directamente. ¿Hay alguna duda de que Rafa pueda disputar la competición o no? ¿O está garantizado 100% que va a estar? Bueno, 100% garantizado hoy en día no hay nada, te diría. Pero sí que es verdad que, bueno, ha sido un contratiempo del cual tenemos que ver exactamente cuál es la envergadura, digamos. No es nada fuerte porque si así fuera se descartaría jugar y ya no estaríamos aquí. Esto hace una idea de que, bueno, creemos que hay opciones de que se recupere, de que esté bien. Pero, bueno, hay que esperar, hay que esperar a ver cómo va evolucionando, cómo está mañana y, bueno, a ver el sábado cómo empieza. No, la verdad es que me fastidia estar hablando de esto cuando teníamos que estar hablando de otras cosas. Pero mañana vais a tomar la decisión, quiero decir, dependiendo de cómo esté Rafa mañana, teniendo en cuenta que debutaría el sábado por la tarde, ¿mañana se va a decidir? Bueno, yo creo que el sábado está prácticamente asegurado que sí que juegue, a no ser que vaya muy mal la recuperación, que no creo que sea el caso. Está claro que mañana se va a probar, va a ver lo que hay y somos optimistas y positivos de que el sábado va a poder jugar más allá. Pues no te sé decir porque hay que ver cómo termina ese partido doble, es como qué tal ha ido el esfuerzo, etcétera. Pero, bueno, a día de hoy la idea es que el sábado salte a pista. Vale, pues nos dejas mucho más tranquilos porque a día de hoy la idea es ver a Rafa el sábado en pista. Otra cosa será el individual. Quiero decir que sabiendo cómo está físicamente y viendo que a lo mejor lo más lógico es dejar una de las dos competiciones. Bueno, es que no nos podemos adelantar. Hay que ver cómo se recupera, cómo está mañana, a forzar un poquito y a ver cuáles son las sensaciones. A ver cómo termina el dobles. El dobles a priori es menos agresivo, hay menos puntos largos, cubres media pista. Bueno, es más amable, digamos, con el cuerpo. Entonces vamos a ver qué pasa ese partido del sábado. Va a ser un test muy importante para saber cómo está. Y, bueno, si se acaba bien y está bien sano y con poca o sin ninguna limitación, pues evidentemente mejor el individual. Vale. Ahora le dejo a Fullana, pero ¿cómo están siendo estos días en la Villa Olímpica? Imagino que siempre es muy especial el estar en unos juegos, el estar con el resto de deportistas y sobre todo el seguimiento que tiene Rafa. Que ya os acostumbráis a prácticamente que le paren constantemente, que la gente le quiera saludar, que eso es fantástico, claro. Sí, para ellos que están en la Villa, sí. Yo no estoy. Está solo el equipo oficial de la federación. Sí, están con David Ferrer, sí. Exactamente. Luego los entrenadores particulares de cada jugador. Estamos en un hotel todos juntos, pero ahí el acceso está muy limitado, ¿no? Solo al equipo, al capitán, al médico, al fisio del equipo. Pero nosotros estamos en otro sitio, con lo cual hace que sea una semana un poco distinta a las demás. Pero bueno, la experiencia de los jugadores, según nos cuentan, es espectacular. Conviven con todos los atletas y evidentemente a Rafa le van parando. Es difícil para él caminar por ahí. Pero bueno, creo que una vez. Lo que hace especial este evento es eso también, ¿no? De que dejas un poco las comodidades aparte y, bueno, te mezclas con todos los atletas. Y, bueno, él está disfrutando muchísimo y es algo que para nada ha dudado de hacer. Ahora te dejo, Fuliana, pero me queda una sobre el estado de Rafa anímicamente. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha afectado? El que él venga de Bastard, donde mostró buen nivel, aunque todavía no tuvo mucha exigencia, porque estuvo también en el doble. Pero después de conocer esa dolencia de ayer, ¿él anímicamente, psicológicamente cómo está? Bueno, es un pequeño paso atrás, diría. Porque, como dices, pues viene de hacer final en Suecia, de jugar cinco partidos, asimilando las cargas, bueno, ganando varios partidos difíciles, que son los que te ponen a tono, te dan confianza. Y aquí los primeros entrenos habían sido bastante buenos y, bueno, ahora, pues el hecho de no poder entrenar hoy, pues es un pequeño paso atrás, digamos. Pero, bueno, lo primordial y lo principal ahora mismo es recuperarse, descansar. Y si todo va bien, pues, bueno, la parte mental va a ayudar, seguro. El coco que tiene Rafa no lo tiene nadie en el circuito de tenis, eso lo tenemos claro. Fully. No, yo le iba a preguntar muchas cosas a Carlos Moyá, pero la verdad es que estamos un poco fríos con lo que ha pasado con Rafael. Yo no sé si él le ve ahora mismo preparado. Claro, es que son muchas dudas, ¿no? Hasta que mañana no salga la pista por la mañana a calentar y a entrenar el doble, es que lo van a hacer a eso de las diez y media de la mañana con Carlos Alcaraz. Pero si él le ve ahora mismo preparado, porque le veamos con muchas ganas, mucha motivación, mentalmente muy metido en esta competición para hacer algo importante. Si le ve preparado realmente para poder llegar tan lejos en dos competiciones, porque claro, es el doble más el individual. Sí, bueno, si el cuerpo está preparado, la mente lo va a estar, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, es que todo lo que puedo decir ahora mismo no tiene mucho sentido, ya que estamos hablando de partidos que se van a celebrar en 48 horas y ahora mismo el estado exacto de cómo está, pues es difícil de saber porque no ha forzado, no se ha probado y, bueno, mañana lo hará más o menos de manera progresiva y ahí vamos a ver, ¿no? Entonces, a mí me es difícil ahora mismo, yo soy optimista y estoy prácticamente seguro que el sábado va a saltar a pista, pero más allá, luego lo que pueda pasar el sábado, cómo reacciona, cómo responde el cuerpo, pues ahí nos puede ayudar porque no lo sabe nadie, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que esperar. Sí, pero Carlos, yo tengo una duda, por ejemplo, es decir, ¿se podría dar la circunstancia de jugar el doblez que es menos exigente y decidir a lo mejor tener que prescindir del individual viendo cómo está la situación o eso a día de hoy no se ha planteado? Bueno, no se ha planteado, pero está claro que si llega el momento y se ve limitado para el individual, pues se puede llegar a plantear sin ninguna duda. Como hemos hablado antes, el doblez es bastante menos exigente. Hay opciones reales si juegan bien de medalla, entonces hay que ver, hay que ver. Por eso lo que os digo ahora es complicado de sacar conclusiones porque nosotros también estamos un poco igual. Hay que esperar al entrenamiento de mañana si es que lo puede hacer Rafa con normalidad y a partir de ahí también a ver cuando salte a la pista el domingo esas sensaciones en el partido de doble. Está claro. Y luego a partir de ahí ya se tomará. Y además teniendo en cuenta, Carlos, que el sorteo del lado del cuadro en el doble es mucho más amable que el del individual. No nos vamos a engañar, eso es así. Bueno, a ver, Juan con un cabeza de serie en prena ronda los argentinos. Es más amable que jugar con Jokowi en segunda, pues sí, prácticamente lo es todo. Pero por otra parte es un partido, si se llega a disputar, muy especial. Jugar contra el que ha sido uno de sus dos grandes rivales de toda su carrera en su pista, digamos, en Roland Garros, en la chatría, el mejor de tres sets. Bueno, creo que sería un partido para disfrutar. El amante del tenis se lo pasaría muy bien y si él está en condiciones, pues es un partido que a mí me gustaría ver. Así que, bueno, vamos a esperar. Entiendo que la gente es impaciente y quiere respuestas, pero no las tenemos, no estoy escondiendo nada, la verdad. No lo sabemos y hay que esperar un poco. No, no, si te agradece además la sinceridad porque creo que has contestado todo tal y como es y realmente no vemos que estés escondiendo nada. Así que, como digo, se agradece. Y la gente dice lo de, no, una final, Jokowi-Nadal, yo qué quieres que te diga. Prefiero dos españoles en la final. Que por el camino un Adal-Jokowi-Nadal es muy bonito, pero que una final entre dos españoles a mí me gusta más, no sé. Sí, pero bueno, yo creo que con las características, las circunstancias del cuadro hacían que Rafa tiene que ir por el lado contrario que Alcaraz, ¿no? Entonces, eso significa que vas por el lado de Jokowi-Nadal. Entonces, eso se quedó difuminado rápidamente la opción de una final, pero bueno, yo te firmo cualquier final a la que llegue Rafa, pues me da igual el rival. Con quien sea, claro, en fin. Pues nada, Carlos Moyá, que mil gracias por estar esta noche en el larguero, que vaya todo fenomenal, que tranquilidad, que el debut sea bueno, que mañana el entrenamiento sea con normalidad, la alimentación y todo. Y que estemos bien y que lo disfrutemos, que es lo importante. Vosotros allí y nosotros aquí. Carlos, mil gracias. Un abrazo muy fuerte. Venga, muchas gracias. Que vaya bien, gracias. Fuyi, toca esperar. Son 48 horas claves para saber cómo va a estar Rafa de cara al debut, que nos acaba de decir Carlos que el jugar el partido de dobles lo va a jugar. A partir de ahí veremos. Sí, a partir de ahí veremos. Entonces, mañana por la mañana entrenamiento importantísimo. Carreño y Granolles contra Nadal y Alcaraz. A eso de las 10 y media, una hora de entrenamiento del dobles. No va a entrenar individualmente nada al mañana. No está previsto. Va a entrenar con el dobles. Menos exigente y por eso, pues a partir de ahí a ver cómo reacciona el cuerpo. Es evidente que ya decíamos el pasado martes que tanto lunes y martes le estaba diciendo a David Ferrer la pista que tenía mucha carga de partidos, que se notaba a las piernas demasiado con el esfuerzo de la semana pasada en Bastad. Y ya lo reconoció también David Ferrer aquí en este programa. Y a partir de aquí, pues ese problema que ha ido a más muscularmente en el muslo derecho y que veremos a ver cómo responde mañana. Ojalá vaya todo bien, porque nos hemos ilusionado muchísimo con ese dobles y con la opción de ver a Alcaraz y Nadal en los Juegos Olímpicos. Ojalá, con la mala suerte que tiene Nadal en toda su carrera, por lo menos ahora, le respete para poder competir al menos la semana que viene. Sí, porque nos hemos quedado ahí un pelín fríos. A ver si mañana vamos cogiendo otra vez calor. Ya te digo yo que no va a ser muy fácil, porque por muy poco que tenga, va a ser difícil. Pero bueno, el dobles al menos sabemos que es algo menos exigente y que ahí Carlos tiene mucho que decir porque puede tirar físicamente más. Por tanto, bueno, al menos si puede competir en el dobles ya nos irá bien. Vamos a ser optimistas. Gracias Fuji. Abrazo, hasta mañana. Hasta luego. ¡Gracias!